Bueno, todo sobre la entrega de los premios Hugo con Alejo. Una ceremonia de tres horas, Roberto, que se llevó anoche en el Teatro Presidente Alvear y que tenía por objeto premiar a lo mejor del musical de los últimos 12 meses en la Argentina. Corrían con mucha ventaja, por un lado casi normales, por otro lado Forever Young, estrenada a principios de este año con muy buenas críticas, y además por amor a Sandro, que viene rodando ya hace un año con realmente críticas excelentes. Bueno, la gran ganadora fue casi normales, ocho premios, entre ellos el Hugo de Ogro. En Infantiles, Alicia en Friki Land. ¿Querés saber más? Compartimos con vos esta nota. Los premios son el aire que respiro, fíjate. Los premios y el público argentino, que realmente es el mejor público que yo he tenido. Lo estaba esperando desde que soy muy chico. Toda mi vida quise actuar y lo logré desde muy chico. Es un placer. Poder estar acá, recibir el reconocimiento de los artistas, de los investigadores del teatro, de todos los medios que están, los que votaron, los que no. Es emocionante. Se lo dedico a todos ellos y a ese niño que deseaba ganarlo. Creo que este premio satisface muchos sueños de mi infancia y de mi vida. Siempre, desde el primer día, por suerte, acompañados por el público, por la crítica, demostramos y demostré de alguna manera que se puede hacer un buen Sandro. Que uno a veces pensaba, lo han ridiculizado mucho a Roberto, se ha hecho mucha caricatura. Y al principio cuando sonaba esto de Por Amor a Sandro, se corría ese rumor. Me acuerdo a Catalina, en una nota, el primer recuerdo que tengo del musical es ver en casa a Catalina diciendo, ¿Quién va a ser Sandro? Era como la pregunta, ¿no? Y bueno, me tocó a mí, pude hacerlo, estuve maravillosamente dirigido por Ariel del Mastro, por Rubén Vianni, y lo hice con el corazón. Y acá está, creo que este es el premio. Para mí fue una bendición poder, para mí es una bendición trabajar. Así que yo estoy feliz, agradezco todas las noches hacer teatro, actuar. Qué bueno, Páquer, Alejo, qué buena, Laura Conforte, qué actores. La verdad que los dos protagonistas de Casi Normales que se llevaron ambos los premios a mejores trabajos autorales, la verdad, estaban geniales. Y además... Qué manera de llorar también. Casi Normales, era realmente una historia densa, profunda, nada más y nada menos que ganadora del premio Pulitzer en la versión original que se estrenó en Estados Unidos hace muy poquitos años. La verdad, una historia muy fuerte sobre una familia difuncional, como tantas otras, con una madre bipolar y los demás haciendo lo mejor que pueden. Así que realmente, merecido premio para Casi Normales, y muy, pero muy buena terna para elegir entre Por Siempre Sandro y al mismo tiempo Por Forever Young, tres muy buenos espectáculos. Gracias.